Ahora sí. Vamos a empezar. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hemos avanzado la parte de intercenedores de calor. Y... Hemos avanzado la parte de bombas. Y nos toca ya lo que es intercenedores de calor. La parte de intercenedores de calor. Tenemos varios equipos. Como ser... Bueno... En sí, la configuración que se puede cambiar en estos casos, podríamos usarlo para varios casos de estudio. Así que, vamos a empezar. Ya los primeros que hemos visto han sido el cooler, el heater. Que hemos visto en simulación a medida de procesos. El tubo y coraje es el que vamos a empezar a ver que es un modelo riguroso. El horno. El EGN. El intercambio de calor de calor. Digo, el intercambio de calor para el acuado en sí. Está... Está... Está con ese nombre más que todo porque se usa cuando se tiene corrientes altamente frías, ¿no? Altamente calientes. Más que todo para aprovechar esa temperatura, ¿ya? Y el air cooler. ¿Vale? Ahora vamos a ver principalmente cómo trabajan estos intercambios de calor y cómo poder... configurarlos para ciertos casos diferentes, ¿sí? Además, también tenemos otra herramienta, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy día es ir avanzando a esto. Ya les adelanto que en una clase no se va a poder terminar todo esto. ¿Sí? No se va a poder terminar todo esto. ¿Por qué? Porque solo en este vamos a tener o vamos a tomarnos un buen tiempo por los diferentes modelos que hay. ¿Sí? Y aparte de aquí, que esto... Estaba pensando dejarlo para después, pero prefiero tocarlo junto con el intercambio de calor que básicamente estamos hablando de la proximidad, que es el EDL. ¿Sí? ¿Qué es esta herramienta? Esta es. Aspen Exchanger Design and Rate. ¿Sí? Que básicamente es una herramienta que nos permite hacer dimensionamiento del intercambio de calor, de intercambios de calor, no solamente de intercambios de calor, sino que de hornos y demás. ¿Sí? Que es bastante útil y tiene otra interfaz. ¿Sí? Así que vamos a tratar de ver todo esto. ¿Sí? Esto obviamente, tranquilamente podría ser una clase aparte solamente el uso de esto. ¿Sí? Así que voy a ver cómo vamos avanzando y dependiendo de eso, vamos a ver si esto lo vamos a tomar en una clase aparte o vamos a juntarlo. Porque lo que se puede juntar, todo se puede juntar. ¿Sí? Porque al final de cuentas, el EDR, su especialidad es trabajar con intercambiadores de calor. ¿Vale? Lo voy a abrir todos los que tienen, obviamente, el Aspen. Vienen con esta extensión. En su instalación, al menos que no la hayan puesto, pero su instalación viene con esta extensión. ¿Sí? Es diferente. Diferente. A su interfaz, inclusive, es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pongo nuevo y tengo para diseñar tubos y coraza, tubos y coraza, pero la parte de la exposición ya más de forma mecánica. Cámbreados de platos, emprendedores de aire, calentadores de fuego directo y demás. Y fíjense cuántas opciones yo tengo. ¿No? Entonces, eso tranquilamente podría ser una clase aparte. Solamente el uso de esta herramienta. ¿Por qué en sí? Porque en sí, este es, podríamos, no, no podemos, podríamos decir que usar esto es casi como usar otro programa. ¿Sí? Es una herramienta que viene con el Aspen, pero podríamos decir que es básicamente usar otro programa. Es algo similar al HTTX. No sé si alguna vez han escuchado o lo han usado, que es básicamente un programa, un software, netamente para interconectados de calor. ¿Sí? Es bastante bueno, ¿no? Y vamos a empezar. Vamos a empezar antes de seguir desblozando el tema. Empezaremos. Vamos a ver Heis. ¿Ya? Si es que tiene alguna pregunta, ya saben, por el chat, o tranquilamente habla nomás, el audífono, el auricolero creo que está, que está buen volumen, así que voy a escuchar, y si no escucho, por el chat. ¿Vale? Ahora, tenemos aquí, una nueva simulación. solamente para explicar voy a introducir componentes de forma arbitraria para explicar. Ya después la parte de análisis de procesos y demás, ahí tendríamos que hacerlo como un caso de estudio. ¿Sí? Pero para explicar netamente lo que es el, el uso, o mejor dicho, la simulación, el moderamiento de estos unidades operacionales, voy a usar un componente de arbitraria. Ya ustedes igual pueden usar componentes de arbitraria si es que va a estar en su computador. ¿Vale? Porque después ya, una vez que terminemos de ver esto, vamos a ver lo que son trenes de intercambio de calor y demás, algunas consideraciones que se puede tomar en cuenta. ¿Vale? Bueno, a medida que avancemos, también se van a ver algunas consideraciones, pero después ya casos específicos, casos de estudio, aplicables. ¿Vale? Entonces, añadiremos. Voy a poner la lista de componentes. Y voy a añadir, a ver, tenemos cetano, propano, butano. ¿Sí? Tranquilamente. Y a eso podría haber añadido dos nomás, pero añadiremos cuatro para hacer dos intercambios de calor diferentes. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Es la lista de componentes. ¿Vale? Ahora voy a trabajar con el paquete de fluidos. Estoy casi con puros hidrocarburos. Bueno, no es casi estoy con puros hidrocarburos, entonces voy a trabajar con el Penn-Robbins. ¿Vale? Recomendado para sistemas de hidrocarburos. Y no voy a poner ninguna reacción, nada más. ¿Vale? No voy a poner nada más. Entonces, ya saben, ustedes pueden poner cualquier componente en sí y su paquete de fluidos para, para practicar. Básicamente ahorita lo que vamos a hacer es ver paso a paso cómo se usa este de la, de diferentes portos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todo lo que estaba mencionado en el, en el, en la diapositiva. ¿Sí? Estos son todos. Y yo tengo aquí el riguroso. Este que dice intercambio de calor. ¿Sí? Básicamente se podría configurar para que sea un intercambio de doble tubo, ¿no? Pero por defecto estamos trabajando como si fuera un intercambio de tubo de colas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Lo voy a añadir. ¿Sí? Ustedes, esto ya hemos visto, por si acaso, esto ya hemos visto, es el heater y el cooler. Hemos visto en la clase de simulación abrilea de procesos, donde en resumen lo que tenía que ser que era conectar, entrar a salida, poner la corriente de energía, y en parámetros poner la caída de presión. Y obviamente la temperatura de salida. ¿No? Hemos visto el uso de este como un calentador y el otro como un enfriador. Y a la corriente de energía le hemos puesto una utilidad, ¿no? Eso, si es que recuerdan. A la corriente de energía le hemos puesto que va a ser vapor y demás. ¿Sí? ¿Vale? Así que, obviamente lo vamos a volver a usar, pero ya más adelante cuando, bueno, ya cuando hagamos un proceso así para repasar. ¿Sí? Porque como lo he explicado antes de vez, siento que ahorita sería un poquito repetir. ¿Sí? Claro, si hay una duda, no hay problema. ¿Vale? Entonces, empezamos. Tengo aquí mi intercambio de calor, lo voy a cambiar de forma. Este lo voy a poner para que se vea más visto. Y vamos a poner corrientes. Voy a poner aquí, ya vemos que la interfaz es diferente, obviamente. Este es el heater y este es ya el intercambio de calor. Y aquí tenemos tubo y coraza, ¿No? Y voy a poner aquí tubo. Por ejemplo, voy a poner entrada. Tube. In. ¿Vale? Y. Salida de tubo. Quiero poner entrada por la coraza. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo solamente es anotar las corrientes. Si se dan cuenta, anteriormente igual lo que hacía, ¿No? Era poner uno por uno y seleccionar. Lo que habíamos hecho. Sí. Pero en este caso, suficiente con apretar. Digo, con escribir. No hay problema, pueden hacer eso con cualquier equipo. Ahora. A ver, ¿Dónde le pongo esto? Vamos a esto. Ya. Tenemos aquí nuestro intercambio de calor y empezamos ya, primeramente. La ventana principal, tenemos el, las conexiones, el nombre obviamente del intercambio de calor que podamos configurarlo. Y. Y tenemos aquí lo siguiente. Switch streams que nos permite cambiar la orientación de los flujos. ¿No? ¿A qué me refiero? El que va a ir por la coraza, digo, por los tubos, va a ir por la coraza ahora y el que va a ir por la coraza va a ir por los tubos. Y así sucesivamente, sin necesidad de desconectar. ¿Vale? Ahora, para su simulación, principalmente, vemos aquí en parámetros, los modelos que podemos trabajar. ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos que podemos trabajar? El modelo riguroso, que en sí, digamos esto, si bien esto ya es el intercambio de calor más detallado, tenemos un modelo riguroso. Simple Endpoint, que básicamente hablamos solamente de especificar unas temperaturas. Dimensionamiento en estado de estacionario. Simple Weight, que es básicamente similar a Simple Endpoint. y el dimensionamiento dinámico. ¿Vale? Cada uno tiene su eh su especificación, por así decirlo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si yo trabajo con un riguroso, no va a ser lo mismo que con uno simple. ¿No? Los únicos que se parecen así van a ser el Simple Endpoint y el Simple Weight. Pero también este estado de estacionario y demás son diferentes. Y ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos casos y cuándo lo pueden usar. Que es bastante bueno. ¿Vale? Otra cuestión tenemos aquí en Rating. Si se dan cuenta en Rating ya tengo número de pasos por la coraza, número de pasos por los tubos y demás. En serie en paralelo. ¿No? Tengo el diámetro de la coraza, sus especificaciones y la parte de los tubos. Todos estos valores por si acaso vienen por defecto. ¿Ya? No es que el programa calcula porque ahorita si se dan cuenta no he puesto nada. No he puesto nada y el programa viene por defecto con esto. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso de que usar estos valores porque quizás digamos no sean los más adecuados si es que hacen un cálculo manual. ya vamos a ver otra forma de obtener los valores óptimos. En Worksheet tenemos todas las conexiones. En Performer los resultados que ahorita vamos a ver un resultado. Dynamics obviamente es para la simulación dinámica y Riguros es para el modelo Riguros. ¿Sí? En especificaciones puedo ver cuántas especificaciones tengo activado. Fíjense aquí tengo que activado especificaciones. Un balance de calor y la multiplicación entre el U por el área. Variables de usuario y notas. Sí, pero vamos a hacer un caso simple. ¿Vale? Voy a hacer por ejemplo etano. Se calienta con bueno empieza la temperatura de 25 y una presión de 3 almas y un flujo de 1000 kilogramos. Y se calienta hasta una temperatura mayor. Obviamente al lista 25 puedo poner 50 ya. Voy a poner 50 y mi medio de calentamiento va a ser principalmente voy a poner aquí el butano que sea butano que va a estar a una temperatura mayor ¿no? 90 grados centígrados por ejemplo y una atmósfera. Y aquí es donde vamos a empezar a definir algunas cuestiones. ¿Ya? Primeramente tenemos que tratar de dos cosas de no sobre especificar el sistema y de poner los datos que nosotros creamos correctos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Si en este caso digamos ¿no? Aquí tengo este es el butano y este es el etano. Si yo tengo cantidades limitadas de estos flujos obviamente lo que voy a hacer es poner obviamente lo que voy a hacer es poner el flujo ¿Vale? Si yo tengo cantidades exactas por el proceso así que eso tienen que tener cuidado pero claro si es que por ejemplo hay una cantidad digamos que se puede definir o en sí el balance es para definir esa cantidad lo puedo dejar así en blanco ¿Ya? ¿A qué me refiero? Voy a ir aquí al intercambio de color y en la parte de parámetros voy a poner la caída de presión ¿Vale? Voy a poner la caída de presión Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a poner por ejemplo las caídas de presión por ambos que sean vamos a trabajar para gases 3PCI Bueno lo que recomienda el libro de análisis de procesos análisis y síntesis de procesos y lo que les había dicho ¿No? Aquí ya han calculado automáticamente 25 hasta 50 ¿Por qué? porque yo le he puesto la caída de presión y ya calcular pero analicemos esta parte de la coraza en la coraza que tengo yo temperatura presión si introduzco el flujo tengo que saber que ese flujo que voy a introducir tiene que ser suficiente para la transferencia de calor ¿No? Podría introducir un flujo máximo por ejemplo un flujo que yo tengo del proceso si este por ejemplo si este butano fuera de otra etapa del proceso no va a ser un flujo que va a ser arbitrario ¿No? Va a ser un flujo determinado pero también digamos en lugar de hacer eso si yo quisiera puedo poner la temperatura la cual quiero que salga ¿No? Y lo que va a hacer el programa es calcular lo que va a hacer el programa es calcular ¿No? Aquí está de 25 a 50 de 90 a 80 Entonces ahí ya tienen que definir ustedes esto ya es parte de su proceso que están trabajando si es que yo necesito yo tengo que definir las temperaturas o yo tengo que o tengo que especificar el flujo ¿No? Claro en algún caso bueno tengo que saber que por ejemplo si especifico el flujo tengo que saber que el flujo es suficiente para llegar a la transferencia de calor ¿No? Si especifico las temperaturas obviamente el flujo se va a calcular automáticamente por ejemplo aquí he especificado que esto vaya desde 90 hasta 80 ¿No? Y lo que ha hecho el programa es calcular el flujo con el balance de calor ¿Sí? Entonces ahí no hay problema digamos el único problema que habría aquí sería si es que hay un cruce de temperatura ¿No? ¿Qué me refiero si de 90 por ejemplo iría hasta 30 aquí se presenta en el intercambio de calor un cruce de temperatura en si se puede apreciar y me pide ¿No? corrección el factor de corrección es demasiado bajo entonces yo tengo que cambiar el factor de corrección bueno no perdón no tengo que cambiar el factor de corrección tengo que cambiar algunas disposiciones de posificaciones del intercambio de calor para que pueda funcionar por ejemplo voy de aquí y aquí cambio ¿No? Número de pasos por la coraza voy a poner por ejemplo 1 a 1 y ya está funcionando ¿Vale? Entonces si se dan cuenta en este punto el programa te ayuda a poder detectar el error ¿Sí? Claro obviamente si esto fuera 20 ahí ya me va a salir ¿No? Cruces de temperatura este de 25 hasta 50 y este de 90 hasta 20 casi es básicamente que no solo el intercambiador podría decir posible que baje hasta 20 o sea por debajo de la temperatura del frío ¿No? Entonces todo eso ya va a depender de el proceso y de cómo lo estén tomando ¿Sí? pero han visto que si es que tienen este tipo de problemas o este tipo de cuestiones donde les presenta aquí un un aviso con respecto al factor de corrección de la temperatura media logarítmica LFT entonces ustedes tienen que ir a dimensiones y cambiar ¿No? Cambiar ¿Sí? En este caso la configuración del intercambio de calor ¿Vale? Entonces eso tienen que primero tomar en cuenta en el Simple Endpoint ¿Qué es lo que hacemos? En resumen Para el Simple Endpoint solo necesito temperaturas y flujos Obviamente sin sobreespecificar ¿Sí? Lo voy a poner aquí Este va a ser Simple Endpoint Y vamos a poner aquí que requiere temperaturas y flujos sin sobreespecificar y también requiere caídas de presión o presiones de salida ¿Vale? Entonces eso es básicamente lo que requiere este este modelo ¿Ya? Ahora algo también importante de este modelo Este modelo no tiene influencia en las dimensiones ¿A qué me refiero? Obviamente la configuración si han visto que al cambiar la configuración si hemos podido corregir nuestro intercambio de calor pero ¿A qué me refiero con esto? Que si aquí lo cambio a que se dio a 100 tubos sigue la misma temperatura ¿Ya? Sigue todo lo mismo Si lo cambio esto diferente sigue lo mismo En ningún punto digamos si se dan cuenta está siendo dependiente las temperaturas y demás de que de mi dimensionamiento o mi flujo ya este flujo ya ustedes dirán ah pero la temperatura la hemos puesto si ya la hemos puesto voy a poner el flujo ¿No? ¿No? Fíjense no va a cambiar nada Sigue sin cambiar nada ¿Por qué? Porque este es el modelo simple ¿Ya? Ahora ustedes dirán entonces ¿Para qué me sirve esto? Esto sirve para lo siguiente En Rating en OVA lo que hace el programa es calcular una un UA bueno es que no sabía cómo decirlo es la multiplicación entre el coeficiente transferencia de color y el área y también un U general bueno podemos decirlo así un U de diseño y eso va a corresponder con respecto a las dimensiones que yo introduzco 48 ahora estaba 62 ¿No? Fíjense entonces en ese punto esto de las dimensiones me va a ayudar o me va a dar estos resultados ¿Sí? Así que por ejemplo digamos si alguien quiere ver el U de diseño del intercambio de color con las dimensiones respectivas tranquilamente lo pone en las dimensiones y con eso puede encontrar ese U de diseño ¿Vale? Entonces ese es el modelo de simple ¿Sí? Ese es el modelo simple en se sumen flujos temperaturas calle de presión sin sobre especificar y lo que nos ayuda y no depende tanto de las dimensiones las dimensiones lo único que hacen es modificar el U del UA ¿Vale? También el área obviamente también el área así que este es podría decir que es uno de los más usados ¿Ya? Aquí tenemos el área no voy a cambiar ¿Por qué? Porque básicamente si bien es un modelo que no es tan detallado ya para hacer un proceso digamos es tranquilamente se puede usar ¿No? Si yo estoy usando un intercambio de calor ya dentro del proceso no pasa nada yo uso tranquilamente ¿Sí? Si es que no necesito detallar específicamente el equipo pero vamos a ir a otro modelo ¿Sí? Vamos a ir a otro modelo quiero copiar esto a ver lo vamos a copiar lo voy a copiar solo para el siguiente modelo ojo por si acaso si ponen copiar a todo en la selección pueden copiar inclusive desde otras simulaciones el problema es que si copian desde otra simulación va a crear otra lista de componentes ya ponte que uno de ustedes digamos quiere copiar todo un proceso un sistema de compresión de otra simulación lo va a copiar a esta simulación y aquí va a aparecer lista de componentes dos y otro paquete de fluidos más como solamente de lo que han copiado si copian un reactor en la misma simulación inclusive si copian el reactor va a aparecer otra 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 serie de reacciones así que esas cuestiones pasamos por copiar no en este caso he copiado lo mismo no ha pasado nada más porque estamos hablando de la misma simulación pero vamos a ir al otro modelo si no sé si se está entendiendo más o menos esto del intercambio de calor el modelo simple espero que esté yendo bien se entiende ingeniero gracias por responder ahora seguiremos el modelo siguiente es el modelo vamos a ver primeramente el modelo simple state rating que a mí me parece uno de los más interesantes junto con el riguroso creo que lo he escrito al revés entonces van a ver lo siguiente yo de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a borrar la temperatura ¿sí? voy a borrar esa temperatura y voy a ponerle un flujo aquí ¿sí? tiene el flujo la entrada de tubo y tiene el flujo la entrada por la coraza lo voy a poner en su configuración normal ya no voy a poner 1 1 lo voy a poner 1 2 o viene por defecto 1 2 sí a esto antes de que me olviden si ustedes quieren simular un intercambio de calor de doble tubo ¿qué es lo que hacemos? el número de pasos por los tubos va a ser 1 aquí va a ser 1 1 y en el número de tubos por la coraza ponen 1 nomás ¿no? ustedes quizás los reconocen ya el intercambio de calor de doble tubo quizás no este es uno de los libros que me gusta trabajar con teoría de intercambios de calor y demás de equipos es el Donald Kean proceso de transferencia de calor y tiene buenas explicaciones aquí está el de tubo de coraza y el de doble tubo no aquí está ¿no? entonces tenemos de doble tubo donde por la tenemos un tubo interno y un tubo externo por la parte del tubo interno pasa un flujo y por la parte del tubo externo por el ánulo es el que se conoce es por la superficie externa del tubo interno y el tubo externo su superficie interna ¿no? por esta zona pasa el otro flujo ¿no? entonces tenemos ese intercambio de otro por aquí pasa uno y por aquí el otro flujo y si nosotros queremos simular esto que se puede hacer obviamente lo que tenemos que hacer es en aquí poner uno porque va a ser solamente un tubo es que aquí le he puesto el número de pasos ¿no? fíjense aquí tiene que ser uno ok ya me bota ese aviso y aquí lo voy a poner uno entonces aquí yo configuro el número de tubos obviamente el diámetro del tubo y el diámetro de la coraza que sería como el tubo externo ¿vale? entonces eso sería para un intercambio de calor doble tubo ya voy a tratar de hacerlo en el proceso siguiente bueno en el proceso de casos es lo que voy a hacer para que ustedes lo vean y no para que solamente tengan la teoría así que lo voy a dejar esto en dos pero vamos continuando con lo que habíamos dicho del intercambio de calor simple state rate ¿qué hemos dicho? hemos dicho ponemos flujos temperatura de presión flujos temperatura de presión de entrada y voy a hacer lo siguiente van a ver parámetros parámetros en diseño de parámetros voy a poner simple state state rate ¿y qué es lo que ha hecho? el programa no ha necesitado más especificaciones ha calculado automáticamente ¿sí? y ustedes dirán ¿pero cómo ha calculado? aquí lo que hace el programa es trabajar con las dimensiones que ya tiene el intercambio de calor obviamente aquí digamos por defecto venía 160 y demás ¿no? pero en este caso sí influye bastante vamos a ver por ejemplo voy a ponerles 80 todos fíjense a cambiar las temperaturas voy a ponerle 160 a cambiar las temperaturas entonces este modelo es bastante buenísimo si ustedes digamos tienen un intercambio de calor ¿sí? ya unas dimensiones específicas y tienen sus flujos entonces ustedes tranquilamente introducen el flujo introducen la caída de presión y después de introducir el flujo y la caída de presión lo que hacen es poner el modelo ¿no? este modelo y básicamente según las dimensiones que ustedes pongan van a salir las digo van a se van a calcular las temperaturas ¿sí? y se van a dar cuenta de algo voy a ir a overall y aquí tengo coeficientes de transferencia de color por la por el tubo y por la coraza en este punto de aquí en el primer hito de A siempre estaban vacíos y en aquí lo que ha hecho el programa es calculado con los valores que se tienen ¿sí? entonces es bastante bueno y nos colocó el número de tubos también ¿no? cambiando la longitud del tubo también en este caso ya tengo un factor muy bajo con respecto a esa longitud 8 ya y fíjense otros valores ha cambiado el coeficiente de transferencia de color por el tubo así que eso es bastante bueno bastante bueno cuando ustedes quieren comprobar rápidamente si un intercambio de calor con ciertas dimensiones podría podría funcionar de la manera que yo quiero ¿vale? entonces ese era el otro modelo voy a ponerlo aquí solo temperaturas y flujos de entrada entrada y caída de presión de depresión y lo que hace el modelo el modelo calcula las temperaturas finales según las dimensiones así que aquí también sería bueno introducir y dimensiones entonces ese sería el otro modelo que es bastante bueno bastante bueno para poder hacer algunos cálculos rápidos unas verificaciones rápidas ¿vale? ya tenemos dos ya tenemos dos ahora vamos a ir después de estos dos vamos a ir a uno que ya es un poco más avanzado ¿no? si este era el simple este ya dependía del dimensionamiento del siguiente ya básicamente lo que hace es bueno lo que podemos hacer con el siguiente es dimensionar automáticamente dimensionar automáticamente el intercambio de calor con esta herramienta que vamos a ver que es autosize bueno size es dimensionar intercambio de calor ¿sí? fíjense dice convierte tu al modelo riguroso ¿sí? y cambia un modelo simple a un riguroso dimensionando el intercambiador de calor entonces este vamos a vamos a ver ahorita o lo voy a simular para que vean cómo lo pueden cómo pueden hallar las dimensiones de su intercambio de calor directamente ¿vale? uno dos tres cuatro cuatro ¿dónde estás? ¿qué estás? lo voy a cambiar de otra forma a ver este lo pondremos este va a ir uno dos tres cuatro la corriente uno vamos a decir que sea una corriente de propano a una temperatura fría bueno estándar ambiente y una atmósfera y vamos a poner un flujo de mil ahora ojo para que el programa dimensione su intercambiador de calor hay una forma específica de introducir los datos ¿ya? ¿cómo tienen que introducir para usar esta opción que es el bueno ¿qué es? bueno ¿che? creo que hay el micrófono abierto no estoy seguro pero ya si hay preguntas pregúntale más entonces lo que les decía si yo quiero usar esta herramienta de dimensionamiento y para que lo cambie al modelo riguroso ¿sí? van a ver lo siguiente ya antes de continuar voy a poner aquí el modelo riguroso y el modelo riguroso fíjense esta forma de trabajar y si voy aquí todo lo que tengo son varias opciones pero lo que voy a hacer es lo siguiente voy a llenarlo de la forma en que el mismo programa el mismo programa lo que haga sea dimensionado automáticamente ¿vale? entonces voy a hacer lo siguiente voy a poner esto tengo aquí la primera corriente que es el propano y tengo aquí otra corriente de entrada que es el ventano si no me equivoco ventano para usar esta herramienta recomiendo que a los dos le pongan temperatura presión y flujo a los dos flujos de entrada por la coraza por los tubos ya obviamente si el flujo no satisface ya es otra cosa ¿no? pero vamos a ver lo siguiente ¿qué es lo que he puesto? temperatura presión y flujo temperatura presión y flujo al propano y al ventano ¿qué más voy a poner? voy a hacer lo siguiente en lugar de poner la caída de presión que ponemos aquí ¿no? ponemos conexiones y parámetros y aquí ponemos caídas de presión fíjense versus drop caída de presión en lugar de poner eso ¿qué es lo que voy a hacer? voy a poner presiones de salida ¿ya? ¿a qué me refiero? esto es entra una atmósfera y sale 2 voy a poner su presión de salida de 2 voy a poner por ejemplo 0.8 ¿sí? y lo mismo del ventano entra a 2 atmósferas y lo voy a poner 1.8 ya estoy poniendo un valor de caída de presión digo un valor de presión de salida ¿sí? ¿no? automáticamente aquí se ha puesto la caída de presión porque básicamente lo que yo he puesto es las presiones de salida y por último voy a poner a qué temperatura yo quiero que salga el flujo ¿sí? uno de los flujos por ejemplo yo quiero que el propano salga a 40 ¿sí? un pecho por la temperatura 25 40 algo me está jodiendo 25 0.8 la temperatura ya 90 hasta 40 está bajando ah un error mío un error mío esta es la salida del del la coraza lo voy a poner así mejor ahora sí ese es el propano y voy a decir que el propano ahora sí ¿no? entonces el propano está entrando a 25 saliendo a 40 y el pentano entra a 90 y sale a 75 calculado automáticamente si se dan cuenta ahorita lo único que he hecho es el modelo simple pero vamos a usar la herramienta mágica voy a poner dimensionamiento dimensional intercambiador de calor ¿sí? y voy a poner aquí autosize ¿ya? otra forma de hacer esto es ir a esta opción de aquí arriba intercambiador de calor por si acaso aquí exchangers seleccionar y lo que hace esta opción es todos los intercambiadores de calor que hay en el proceso los 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 enlista ¿sí? y te da la opción de convertir a siguros es lo mismo que si yo hubiera hecho esto y poner size ¿vale? convertir a siguros sí esas son dos formas de hacerlo ahora la cuestión es que obviamente esto también trabaja para algunos aire enfriadores y demás que puede convertir a siguros solo que a veces tarda mucho pero vamos a hacer lo que estábamos haciendo ya voy a poner dimensionar y autodimensionamiento es decir convertir ¿qué está haciendo el programa? el programa está evaluando varios diseños ¿qué me dice? EDR es riguros el cálculo va a cambiar las condiciones de salida de la corriente ¿usted quiere sobreescribir esas condiciones de salida? sí ¿vale? entonces ¿qué es lo que ha hecho? básicamente el programa lo que ha hecho es la temperatura que yo le he dicho la ha cambiado ya la ha cambiado ¿sí? ¿por qué la ha cambiado? porque según algunas condiciones o sea según las condiciones que le hemos dado nosotros ¿qué es lo que es el programa? ha analizado varios dimensionamientos y ha buscado un óptimo y fíjense lo que ha aparecido si voy aquí ya aparece el coeficiente de transferencia de calor el área ¿no? el área efectiva si se tiene vibración o no si voy aquí tengo muchas más cosas ¿no? tengo especificaciones del intercambio de calor un sumario de resultados una parte de mecánica ¿sí? que esto se puede exportar se puede ver en otro en otro tipo de digo en el otro programa hasta tengo los tubos como están distribuidos ¿sí? y aquí me aparece lo que dice View Editor fíjense esto que es bastante bueno ¿no? tengo todo los resultados fíjense un pad de optimización ¿ya? del intercambiador de calor algunos anuncios que te ayudan digamos a poder trabajar de mejor forma ¿sí? la parte mecánica y esto se puede exportar por si acaso y también tenemos el costo ¿no? el costo del intercambio de calor todo eso solamente con trabajar en el modelo riguroso ¿vale? el modelo riguroso ahora lo que acaban de ver ahorita esto básicamente estos detalles ¿dónde son? son en el programa EDR ¿sí? el modelo riguroso puede exportar un archivo EDR y vamos a hacerlo ahorita para que vean cómo se hace cómo exportar el archivo y poder trabajar con ese archivo ¿vale? pero eso digamos es algo que pueden trabajar con el intercambio de calor para poder hacerlo más detallado ¿sí? yo creo que estos dos bueno principalmente si tengo que analizar el intercambio de calor estos son los que más me gustan a mí y básicamente si tengo que hacer un proceso ya sin analizar tanto el en tanto detalle el intercambio de calor y demás este es suficiente ¿no? ustedes ya vean cuándo o cómo usarlo ¿vale? así que hasta ahorita no sé si digamos tienen alguna pregunta y demás todo está bien vamos a continuar exportando este de aquí convirtiéndolo exportándolo perdón hallando la optimización en el archivo EDR ¿vale? yo creo que está todo bien si no pregúntanos ya entonces como no hay problemas creo antes de ir al receso vamos a exportar esto de aquí ¿vale? es decir de un intercambio de calor vamos a usar otra herramienta de dimensionamiento si bien ahorita he usado esto que me lo ha hallado las dimensiones ustedes han visto ¿no? que tengo aquí el sumario y básicamente aquí tengo las dimensiones óptimas ¿qué formas ustedes también pueden trabajar ¿no? otra forma que una vez hemos trabajado con un grupo es la siguiente ellos digamos no querían usar esta herramienta el modelo riguroso entonces lo que hemos hecho con ellos es básicamente que trabajar en este en el siempre este y ¿qué es lo que se ha hecho? lo que se ha hecho es hacer un caso de estudio ¿ya? este caso de estudio básicamente es como un gráfico de variable dependiente dependiente y se ha analizado cómo se comportaba la temperatura según la longitud del tubo cómo se comportaba la temperatura según el diámetro de la coraza entonces se ha ido analizando diferentes casos y ahí se ha llegado a una a una dimensión óptima digamos ¿sí? obviamente ese método tarda un poco más es decir en otras palabras yo quiero que esto sea por ejemplo 59 o 60 que se yo y lo que voy a hacer es ir cambiando manualmente diámetros longitudes la cantidad de tubos obviamente el caso de estudio hace eso este es un método digamos para poder hallar las dimensiones este es el otro que han visto que el autosize puede hacer eso y el otro sería el siguiente ya esta herramienta que todavía no lo hemos usado diseño de equipos en diseño de equipos tenemos aquí añadir ¿y qué tengo aquí? air cooler dimensionamiento de toperías que lo hemos visto en la segunda clase si no me equivoco que básicamente era el un análisis adjunto ¿no? no sé si se acuerdan aquí hemos puesto adjuntar y hemos puesto análisis y hemos puesto el pipe sizing ¿no? este básicamente es el otro es decir es este de aquí pero vamos aquí al que nos interesa shell tube diseño y dimensionamiento entonces lo que hago yo es seleccionar ¿sí? voy a seleccionar este ya voy a poner seleccionar intercambiador y voy a poner easy y voy a poner ok si se dan cuenta al seleccionar eso se ha puesto automáticamente en verde ¿qué pasa aquí? aquí se pueden llenar algunas especificaciones del equipo digo del intercambiador que se tengan ahora es verdad que no se van a tener todas las especificaciones del intercambiador por ejemplo si voy a bundle para soportes tengo varias especificaciones igual para los baffles y quizás no tengo esto pero lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a ir a exchanger y voy a poner run ¿qué es lo que hace al poner run? lo que hace es básicamente los datos de temperatura componentes y demás todo eso y la transferencia de calor hace un análisis y básicamente hace lo que el otro ha hecho o sea hace lo que ha hecho este modelo de buros ¿no? allá las condiciones óptimas pero ustedes dirán ¿pero dónde están? en este caso se puede se tiene que ir al digo se tiene que exportar ¿vale? voy a exportar y voy a poner aquí tenemos aquí nuestro carpeta voy a poner aquí RR y C entonces ¿qué es lo que ha hecho el programa con las con las especificaciones que se tiene ha creado un archivo que tiene las condiciones más óptimas de dimensionamiento de este equipo y si se dan cuenta aquí esto es lo más óptimo para ese equipo ¿sí? me da aquí su pad su pad de optimización es decir las veces que ha hecho algunas pruebas de dimensionamiento para optimizar hay algunos por si acaso hay algunos casos que también me ha tocado donde hacía como 20 diseños es decir analizaba 20 diseños para encontrar el óptimo en este caso ha analizado 2 y ha encontrado el óptimo pero a veces suele hallar o analizar más y lo mismo si se dan cuenta esto es lo mismo que el otro solo que esto es en el programa netamente lo único que he hecho es abrir este programa digo abrir este archivo entonces tengo aquí inclusive tengo la hoja de especificaciones esta hoja que se presenta en en digo en el en el portafolio para las especificaciones del equipo ¿no? entonces esto es bastante bueno bastante útil para cualquier persona que quiera especificar un intercambio de calor y si ustedes dirán ¿cómo lo puedo sacar todo esto? voy a ir aquí a fill y lo voy a poner print ¿no? tengo el print setup lo voy a poner en pdf ya aquí está con mi impresora pero lo voy a poner en pdf y lo voy a poner aplicar así que voy a poner aquí fill otra vez y voy a poner print entonces al poner print ¿qué es lo que hace? me dice o me pregunta ¿qué es lo que quieres imprimir? yo lo voy a seleccionar todo ¿no? aquí puedo seleccionar qué solamente quiero imprimir pero en este caso yo estoy seleccionando todo ¿vale? y voy a poner imprimir y tiene que crear el archivo pdf que creo que está tardando a ver ¿qué va a pasar con esto? un momentito la impresora está configurado creo lo voy a hacer cancelar si si le he configurado no le he puesto aceptar creo ya está o sea si le ibas iban a ser dos hojas ya le iba a dejar nomás pero son 48 hojas de reporte ya a ver voy a poner print otra vez no sé qué ha pasado seleccionamos otra vez print setup que básicamente es el mismo y aquí está ahí está otra vez aplicar lo mismo imprimir ahora sí qué raro ha pasado y vamos a ir aquí este es el reporte reporte y se lo voy a poner algunos casos bueno tenía un compañero que a este lo denominaba el manual de construcción básicamente y este es el que ha creado ¿sí? ahí está ese es y fíjense sale con el nombre de la carpeta el nombre de la la fecha de la hora ¿no? aquí la compañía y todo esto se podría configurar no lo he configurado ¿ya? ¿dónde va? en la parte de la consola y demás en input fíjense definición del problema datos del problema método de cálculo la compañía aquí podía anotar tranquilamente y a la compañía que ustedes digamos quieran poner todo esto se puede anotar ¿para qué? para que salga en el reporte ¿y cuántas hojas son? 48 hojas de puro datos del intercambiador de calor óptimo y aquí tenemos las hojas de especificaciones que estábamos buscando ¿no? aquí también tenemos los planos mecánicos están por abajo creo ahí está ¿no? las dimensiones y demás bastante útiles también tenemos la distribución de los tubos el layout todo lo suficiente todo lo necesario para poder presentar en un proyecto ¿sí? entonces han visto todo lo que se puede hacer solamente con el intercambio de calor ¿ya? ¿qué es lo bueno? lo bueno es que tenemos opciones para dimensionar ¿qué es lo malo? lo malo es que algunos otros equipos de intercambio de calor no son o sea no se puede hacer tantas cosas como se hace con este intercambio de calor ¿ya? ahora si bien es verdad que aquí si yo empiezo a usar desde cero ¿no? puedo seleccionar uno de estos y empezar a simular ¿ya? claro se puede hacer pero no lo puedo hacer directamente desde el programa ¿no? es decir si yo pongo un air cooler aquí ¿ya? si yo lo pongo un air cooler este es de aquí y lo voy a querer convertir a riguroso el air cooler ¿no? fíjense aparece el air cooler el freador de aire lo convierte a riguroso y en muchos casos falla ¿ya? a mí me ha pasado varias veces que ha fallado entonces si ha fallado aquí lo que he hecho yo ha sido preferido bueno he preferido abrir aquí directamente y crear el archivo desde aquí o mejor dicho crear el dimensionamiento ¿vale? así que eso también hay que tener cuidado que no siempre convertir a riguroso desde el programa puede trabajar de la mejor forma o es decir no siempre puede funcionar a veces influye mucho como intuos en los datos y demás ¿vale? entonces no sé si tiene alguna pregunta o no vamos a hacer una pequeña pausa aquí un pequeño descanso hasta las 9 ¿sí? si les parece 10 menos 10 ¿estamos bien? un pequeño descanso ya entonces esto si tienen alguna pregunta pregunta nomás voy a dejar de grabar vale entonces aquí tengo diseño rating ¿no? worksheet que hemos visto que son todas las conexiones del intercambio de calor performance si y en la parte de performance bastante bueno los gráficos ya obviamente aquí tengo que tengo transferencia de calor digo el valor del flujo de calor mejor dicho la temperatura media logarítmica el factor de corrección la temperatura media logarítmica sin corregir y los gráficos es algo que es bastante bueno siempre es bueno tener unos gráficos para analizar y aquí tengo ¿no? diferentes tipos de gráficos entalpía funciona el flujo de calor y demás ¿no? no sé si lo pueden ver si es que no lo pueden ver aquí voy a ponerlo en otro color este amarillo pero lo que les iba diciendo que tenemos diferentes gráficos de todo un poco que nos permite analizar el comportamiento ¿no? valores de UA viscosidad del vapor todas las demás cuestiones ahora obviamente obviamente estos gráficos también van acompañados de tablas ¿no? también van acompañados de tablas tablas y tengo aquí la parte del tubo la parte de la coraza y además de las tablas tengo su configuración perdón su configuración de los resultados ¿a qué me refiero con la configuración de los resultados? me refiero a que en los pros yo puedo configurar qué es lo que quiero que salga qué es lo que quiero que no salga ¿no? fíjense que hay temperatura presión entalpía hasta Hedric pseudo omega y si voy aquí ¿no? temperatura presión entalpía hasta Hedric pseudo omega pseudo omega de líquido pesado entonces esto creo que lo hemos visto en bombas o en compresores si no me equivoco donde yo puedo configurar cuáles son los resultados que yo quiero ver ¿sí? la parte entonces ya tenemos esto ya hemos analizado diseño rating que básicamente es tubo y coraza ¿no? y depende ¿no? depende si yo trabajo en el simple no cambia nada si trabajo en el simple sales rating cambia dependiendo lo que cambia del diámetro interno externo la longitud del tubo y demás puedo cambiar inclusive la conductividad térmica de la pared y también el número de tubos ¿no? todo esto básicamente estamos hablando de un intercambiador con las tubos y coraza con todas sus especificaciones ¿sí? y worksheet performance y dynamics dynamics en este caso dynamics ¿qué es lo que tenemos en dynamics? es el funcionamiento en modelo dinámico ¿sí? se puede hacer la simulación en modelo dinámico donde en el cual si yo introduzco una válvula aquí ¿sí? puedo controlar el flujo según la temperatura ¿no? es decir si yo pongo un cambio de temperatura va a cambiar el flujo a medida que pasa el tiempo ¿vale? se puede ver gráficos ¿no? strip charts ¿ya? strip charts que son el comportamiento a través del tiempo de algunas variables entonces eso lo vamos a ver obviamente en simulaciones dinámicas así que esto no lo vamos a tocar y riguros han visto que tiene que para configurar eso para llegar a eso tiene que estar en el modelo riguros ¿sí? entonces mucho más digamos del intercambio si es verdad que hay más detalles pero principalmente eso sería lo necesario ¿no? hay varias cosas que se pueden hablar del intercambio de color solamente de la configuración ¿no? solamente de la configuración de qué flujo va por qué lado a eso me refiero es decir algunos libros recomiendan ¿no? el flujo caliente va por los la coraza el flujo frío por los tubos otros libros recomiendan el flujo alta presión por los tubos otros recomiendan bueno en el mismo libro podemos encontrar recomendaciones el flujo que es que es corrosivo va a ir por la digo por la parte de los tubos el flujo que forma de posiciones va a ir por la parte de la coraza entonces hay muchas recomendaciones sugerencias que se toman con respecto a intercambios de calor que se puede analizar también se puede analizar también la parte de procesos ahorita estamos viendo solamente el modelamiento en el programa ¿sí? ya cuando hagamos un caso de estudio vamos a ver el proceso cómo podemos aprovechar energía de aprovechar energía en un uso en un intercambiador y demás ¿vale? y también la parte de la eficiencia ¿sí? en este caso digamos el modelo riguroso y el modelo simple stress rating serían los más adecuados o los mejores para analizar eso ¿sí? puntualmente de intercambiador pero si yo quiero analizar en un proceso correspondiente ahí ya el flujo de energía y demás yo tendría que usar este podría usar estos igual pero desde mi punto de vista para el proceso para hacer todo un análisis del proceso sería mejor trabajar con el simple line point nada más que con los rigurosos ¿sí? pero eso lo vamos a ver en la próxima clase es decir el objetivo es primero avanzar por uno de estos y posteriormente hacer un caso de estudio ¿vale? entonces hasta ahí digamos es lo que que es el intercambiador de calor de tubo y corazón ¿no? tubo y corazón o el intercambiador de calor riguroso por así decirlo hemos visto hemos usado esta herramienta igual aquí puedo ver diferentes valores de resultados que son bastante útiles pero vamos a pasar al siguiente equipo ¿vale? por si acaso la clase de intercambiadores no va a terminar hoy día ya les he avisado previamente que esto no lo vamos a terminar todo hoy día porque es bastante así que vamos a ir poco bueno vamos a terminar en dos clases por lo menos ahora voy a ir intercambiadores para poder nosotros cambiar la temperatura del flujo que estamos queriendo bueno queriendo aumentar o bajar su bueno en sí queremos del flujo que debemos bajar la temperatura ¿no? porque es el cooler enfriador de aire ¿sí? entonces aquí estoy buscando un esquema para explicarlo un bonito esquema que es bastante bueno bastante explicativo mejor dicho un momento un momento ¿dónde está? aquí está ya le he pasado este ¿no? quizás algunos ya lo conocen quizás algunos no este es el el intercambio de calor de aire el air cooler en el cual digamos se produce el enfriamiento mediante ventiladores ¿no? yo tengo fíjense aquí lo que les decía ¿no? el reductor de velocidad del motor el variador de frecuencia o un reductor de velocidad mediante poleas cambia el suministro de aire y obviamente cambia la temperatura del flujo que va por el tubo en este caso tubos aleriales y este es un buen esquema en algunos casos digamos se tienen cuartos grandes donde están expuestos a ventiladores ¿no? y está el tubo digamos podríamos decirlo como se desventina por las paredes del cuarto ¿sí? pero este es un buen esquema para explicar cómo funciona ¿ya? entonces vamos a ver este es el equipo que vamos a ver el cooler voy a poner un flujo de alta temperatura ya por ejemplo un pentano bueno un flujo de pentano mejor dicho a una temperatura de 150 y dos almosfos y un flujo de 1000 kilomons ¿sí? y voy a llevarlo aquí uno tres ahora si se dan cuenta este intercambio de calor no requiere otro flujo ¿no? no requiere otro flujo lo único que requiere es un flujo de entrada y un flujo de salida algo que también les había dicho en otros equipos es que se puede especificar el basis con el cual se está trabajando ¿no? es decir el paquete de flujos por así decir el modelo terminal ¿qué más necesito? aparte de qué de entrada y salida poner la caída de presión digamos que en este caso voy a trabajar con una caída de presión de 10 kilopascales y aparte de eso ¿qué es lo que voy a hacer? voy a poner a la temperatura la que quiero que salga puedo poner esas cosas puedo poner igual que en el modelo simple ¿ya? por si acaso igual que en el modelo simple puedo poner lo siguiente yo puedo decir voy a poner la temperatura del aire o voy a poner la temperatura la que yo quiero que salga obviamente lo más hay un micrófono encendido por favor el micrófono encendido aquí voy a poner la temperatura de salida que es lo más común ¿no? es decir está entrando a 150 y yo quiero que salga a 100 ¿no? lo más común es que como el aire es por así decirlo nuestro servicio lo más común es definir lo principal que es mi corriente de pentano 5 carita entonces lo más común es definir esto por ejemplo yo voy a decir que esto quiero que baje hasta hasta 100 automáticamente ¿qué es lo que hace? lo que hace el programa es calcular que bueno empieza a simular obviamente y que calcula la temperatura del aire ¿no? se dan cuenta las condiciones del aire también se pueden modificar esto ya va a depender digamos de su proceso en qué condición se esté dando ¿no? en algún caso la temperatura del aire no va a ser 25 va a ser 20 digamos entonces ahí podemos modificar la temperatura y la presión y el aire aumenta hasta 43.47 ¿sí? si se dan cuenta lo siguiente aquí igual que en el anterior tengo el modelo y para este tengo el modelo simple y el modelo riguroso una recomendación que les doy es que el modelo riguroso lo trabajen directamente en el ADR para el air cooler ¿ya? aquí digamos cuando yo he trabajado me he dado problemas como les estaba comentando anteriormente así que preferible le he preferido trabajar aquí directamente ¿sí? pero seguidamos aquí en conexiones tenemos las conexiones size air cooler igual que el otro podría elegir un dimensionamiento automático pero van a ver lo siguiente voy a poner y va a empezar a calcular varios va a empezar a analizar varios diseños configuraciones y demás para ver cuál puede ser el óptimo ¿y cuál es el problema de esto? uno es que le da harto trabajo a la computadora dos es que puede analizar varios y no puede llegar a un resultado así que ese tipo de cuestiones también suelen perjudicar ¿no? fíjense aquí están analizando 47 diseños ya del air cooler y nada todavía fue cancelado hasta igual voy a ver el modelo siempre ¿no? fue cancelado ¿no? ¿no? ¿vale? entonces eso es algo que ustedes tienen que analizar si se quieren se quieren el dimensionamiento específico o tal vez no ¿no? pero vamos a hacerlo cuando veamos esto ahora otra cuestión aquí puedo elegir la configuración ¿no? dice un tubo un paso de ventiladores dos tubos un paso de ventiladores tres tubos un paso ¿no? dos tubos dos pasos por la parte de los ventiladores entonces aquí puedo seleccionar cómo es la configuración del intercambio de calor porque básicamente es un intercambio de calor con aire cómo es la configuración con el aire y con el tubo ¿vale? y algo que me parece muy interesante de este es el la parte de configuración del rating en los ventiladores ¿sí? aquí solamente añadiendo un ventilador cambia ¿ya? cambia la temperatura del aire bueno a ver fíjense aquí está 43, 47 y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a aumentar a dos ventiladores y la temperatura del aire baja obviamente ¿por qué? porque el flujo aumenta ¿no? aquí este flujo que ha calculado básicamente el programa lo ha calculado podríamos decir que es una mezcla entre lo que se tiene por defecto y lo que calcula ¿ya? porque si se dan cuenta este está en azul por defecto y aquí dice current calculado ¿sí? entonces podemos nosotros cambiar el flujo de aire ¿no? podemos cambiar el flujo de aire las revoluciones por minuto las revoluciones por minuto las revoluciones por minuto demandados ¿no? podemos cambiar todo esto y digamos de esa forma yo lo que estoy haciendo es modificar fíjense aquí he bajado las revoluciones por minuto del primer ventilador y lo que ha pasado es que ha aumentado la temperatura estaba en 34 y ahora ha subido a 37 solamente bajando las revoluciones ¿sí? entonces aquí ya va a depender de ustedes digamos que cuántos ventiladores quisieran en algunos casos por ejemplo se tiene altas temperaturas si se quiere bajar bastante ya se ponen air coolers pero también ahí se hace el análisis ¿no? el análisis de cuál cuesta más en cuanto a al proceso ya hablando digamos de un costo diario un costo anual ¿no? ¿qué me refiero? digamos en este caso el ventilador ya gastaría energía eléctrica en su operación y otra opción sería en lugar de usar un aire enfriador usar agua de enfriamiento en un intercambio de calor entonces ahí yo tomo en cuenta el agua de enfriamiento ¿de dónde va a provenir? si va a requerir su torre de enfriamiento si no o en ese caso digo y en ese caso digamos veo cuál cuesta menos generalmente el intercambio de calor de aire se usa para alivianar costos porque estoy trabajando solamente con aire pero obviamente si yo voy a usar varios ventiladores así claro que en ahí ya digamos tengo que analizar bien si en realidad estoy alivianando los costos o no ¿vale? eso es bastante vital en cuanto a este tipo bueno al uso de este intercambio de calor en los procesos ¿vale? vamos a ir aquí a rating donde hemos visto los ventiladores worksheet donde está conectado todos digo se muestran todas las conexiones inclusive se pueden ver las propiedades ¿no? en performance lo que habíamos visto ¿no? en performance tengo el flujo son los resultados flujo de calor y demás temperatura de entrada sería DVD y también tengo que los gráficos tengo perfiles gráficos los gráficos que tanto nos gustan tablas temperatura presión entalpilla y demás y setup donde yo puedo configurar el gráfico o mejor dicho las tablas y los datos que quiero como resultados entonces igual que en el anterior rating worksheet performance y también tiene dynamics y en este caso dynamics ya involucra el modelo dinámico y hay que poner otros datos más ¿no? aquí está vacío sigue funcionando sigue en verde pero nosotros tenemos que poner otras cuestiones más para el modelo dinámico ¿no? fíjense que dice flujo de aire de referencia ¿no? y por último el riguroso aquí han visto que lo he intentado convertir y ha analizado demasiados diseños así que es preferible en este caso el riguroso trabajar en el programa EDD directamente ¿vale? entonces esas son las cuestiones digo eso sería todo lo necesario o todo lo que podrían podríamos estudiar de lo que es el intercambiador de calor al color ¿sí? obviamente hay más cosas con respecto a teoría y demás que se pueden ver pero en este caso el modelamiento ya sería digo el modelamiento en el programa ya estaría algunos análisis de cómo cambia las temperaturas y demás o qué puedo configurar yo para cambiar y algunos análisis de cómo se obtienen bueno algunas cuestiones de cómo se obtienen los resultados ¿vale? entonces ese sería el art curios bastante útil ¿ok? ahora a ver ¿tienen alguna pregunta o todo está bien? si todo está bien seguimos nada más y terminamos con el horno hoy día creo que vamos a terminar con el horno solo su modelamiento simple pero entonces si yo creo que todo está bien vamos a ir a lo último algo importante en este caso el horno no y lo importante que me refería a lo siguiente si ustedes van a trabajar con un horno si o si necesitan introducir oxígeno y nitrógeno uno ¿sí? el CO2 y el agua se generan automáticamente si es que no están en la lista de componentes ¿a qué me refiero? ya en mi lista de componentes voy a poner ¿qué? lo que les decía oxígeno nitrógeno ¿ya? voy a ir a simulación me dice ¿desea poner en pausa? sí lo voy a decir y lo voy a poner activar y van a ver lo siguiente en mi lista de componentes que tenía etano propano botano pentano oxígeno nitrógeno si introduzco el horno van a ver todo lo que va a aparecer ¿han visto que ha cargado como que un poquito rápido porque por lo siguiente voy a ir a composición y han aparecido los siguientes componentes agua CO y CO2 ¿ya? ¿por qué? porque el horno calcula las acciones de combustión ¿sí? entonces por esta razón justamente el horno lo que hace es introducir esta lista de componentes que no tenía y ahora tienen que tener mucho cuidado en esta parte ¿ya? mejor si lo introducen ustedes esto ¿ya? ¿por qué? porque me ha pasado digamos unas cuantas veces que digamos teníamos un proceso largo y al final estaba el horno ¿no? un proceso de tres etapas por ejemplo de dos de actores digo tres de actores y el horno estaba por el final antes de entrar vamos de actor más ¿y qué es lo que pasa? vaciamos los de actores y demás y introducíamos el horno ¿y qué pasaba? que al introducir el horno automáticamente se introducían estos componentes ¿y qué era lo que pasaba? como se introducían esos componentes el programa volvía a calcular muchas cosas porque si se dan cuenta si aquí yo aumento un componente el programa mismo te dice ¿no? te recomiendo poner en pausa ¿no? pero si lo dejo así nomás el programa empieza a calcular varias cosas o vuelve a calcular si hubiera tenido un destilador aquí el programa hubiera calculado otra vez el destilador en casos de los reactores otra vez hubiera calculado los reactores ¿por qué? porque está aumentando componentes analistas si bien están en cero está aumentando componentes analistas y eso le da mucho trabajo al programa entonces en otras palabras si van a usar un horno tienen que definir desde el principio y introducir por si acaso ya los componentes ¿no? para que no tengan ese problema porque eso me ha pasado a mí varias veces donde bueno unas cuantas veces donde hemos introducido el horno al final porque hemos decidido cambiarlo por un horno por ejemplo en una de esas cuestiones tenía un intercambio de calor el proyecto y ya para hacerlo más óptimo y un poco más reactivo se ha decidido cambiar un horno y ¿qué es lo que ha pasado? todo ha vuelto a ocurrir todo ya algunas cosas se han quedado en pausa es decir se han trabado digamos entonces para evitarse todo eso es mejor ya introducir esos componentes ¿no? ¿vale? así que veamos qué necesita ya del horno solo vamos a hacer su modelamiento simple para no tardarnos más voy a ir aquí a conexiones ¿qué requiere? requiere corrientes por las diferentes zonas en sí requiere una que es la más importante requiere vamos a anotar aquí voy a poner in y voy a poner out requiere alimentación por las zonas radiantes es la más importante ¿ya? tiene también zona convectiva y zona economizadora pero las radiantes es la que importa ¿qué más requiere? fíjense aquí requiere combustible combustible requiere aire y requiere una corriente de qué de gas de combustión todo eso requiere para su simulación en conexiones ¿sí? ahora importantes cuestiones si aquí en el aire introducimos como componente aire y no oxígeno nitrógeno no va a reconocer ¿ya? no va a reconocer así que si ustedes van a introducir no 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 le pongan aire aquí pónganle oxígeno nitrógeno por separar con su composición obviamente del aire es decir 0.21 y 0.79 pero no le pongan aire porque hemos visto una de las tres veces hemos visto que hay el componente solamente como aire pero no va a reconocer el programa vamos a trabajar con el aire a 25 de los sentidos y un amor vamos a calentar una corriente ¿de qué? por ejemplo vamos a calentar una corriente de agua voy a poner agua ok y voy a ir que digo voy a modelar este 25 de los sentidos y una atmósfera obviamente necesitamos poner el flujo voy a poner el flujo de 1000 kilomoles ¿hasta cuánto? hasta qué sé yo 600 grados sentidos ¿sí? entonces si se dan cuenta necesitamos que fíjense he puesto mi alimentación ya de forma sencilla entre comillas he puesto mi alimentación he puesto los componentes del aire y las condiciones no he puesto flujo ojo no he puesto flujo voy a hacer lo mismo con el combustible el combustible por ejemplo va a ser propano me voy a poner condiciones el combustible que esté 25 grados sentidos y un atmósfero un quemador atmosférico algo importante si quieren saber cuáles son los de conocer como combustibles vayan a parámetros y aquí les dice combustibles y todos estos los reconoce si no hay si no hay un componente que ustedes quisieran que fuera no va a funcionar es decir por ejemplo alguna vez hemos querido simular con un grupo un horno de azufre de combustión de azufre el azufre con el oxígeno producía CO2 el horno de combustión de azufre pero este horno no reconoce el azufre como componente o como combustible así que habría que buscar otra forma de hacer el proceso ¿vale? pero si ustedes quieren saber cuál puede reconocer como combustible aparece aquí ¿sí? aparece aquí del combustible voy a poner lo mismo temperatura presión composición y no voy a poner flujo ¿sí? y por último ¿qué voy a hacer? voy a ir al equipo en la parte de parámetros y voy a poner la eficiencia por ejemplo 60 y el porcentaje de aire 20 y con eso ya está simulado el equipo ¿sí? ahora ustedes dirán ¿de dónde saca el porcentaje de aire? en algunos libros por ejemplo en el este en el Oswich te dice para diferentes tipos de hornos y procesos te dice qué porcentaje generalmente se usa ¿no? generalmente se usa entonces ahí el porcentaje de aire el exceso de aire se saca de biografía segundo en la eficiencia por ejemplo que pongamos una eficiencia del 80% fíjense que aquí hay un cruce de temperatura ¿ya? ¿por qué? porque estos gases de combustión están a 329 ¿no? grados centímetros y esto está a 600 se van a dar cuenta de lo siguiente a medida que yo bajo la eficiencia estos gases de combustión aumentan o sea aumentan aumentan su temperatura ¿y cuál es el objetivo? el objetivo es que para que no salga el cruce de temperatura estos gases de combustión tienen que ser mayores a la temperatura de salida ¿sí? ahora ustedes dirán ¿qué tan mayor? en bibliografía también hay por ejemplo en uno en calderos generadores de vapor generalmente se dice que la temperatura de los gases de combustión los gases de chimenea deberían estar entre 150 a 170 grados por encima del vapor de salida ¿vale? eso eso me lo dijo un especialista en básicamente en calderos en un seminario que no estaba bueno que básicamente era netamente de calderos él era ¿cómo se llama? se me dio la palabra cuando no es supervisor es cuando certificador algo así no me acuerdo la palabra pero a lo que voy es lo siguiente digamos él ya un experto y ya según la experiencia que tenía digamos decía para una combustión óptima estas temperaturas deben estar por encima ¿no? entonces hay bastante bibliografía que puede justificar eso otros en otros casos la experiencia ¿no? pero ustedes dirán entonces ¿pero por qué? ¿qué tiene que ver esto? aquí lo que yo puedo hacer es cambiar la eficiencia de tal forma por ejemplo que este esté a una temperatura mayor a este en un rango ¿no? aquí está 52 grados por encima bueno 42 perdón dicho ¿no? si lo cambio a 70 si lo disminuye más a 60 estamos por 140 grados entonces ese tipo de cuestiones ya tienen que analizarlo según libros inclusive en este libro en el en el en el warren yo creo que no lo he abierto estaba abierto hace rato ¿no? en el libro warren de análisis y síntesis de procesos te recomiendo la temperatura de 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 los gases de combustión si no me equivoco son 120 grados algo así no estoy no de acuerdo pero está en las heurísticas ¿ya? en las heurísticas está y también están las temperaturas mínimas de aproximación eso de las temperaturas mínimas de aproximación para intercambiadores lo vamos a ver el día de miércoles ¿vale? son algunas cuestiones que ya involucran procesos y demás ¿vale? y a eso para eso también hay algunas sugerencias en este caso este es un buen libro pero no solamente este libro hay otros libros de que inclusive analizan preñas de intercambio de calor ¿no? entonces vamos a ver eso a la próxima clase aquí tengo creo que la temperatura mínima de aproximación óptima 350 para para hornos 250 a 350 grados Fahrenheit para la temperatura del gas por encima de la temperatura del proceso entonces esta es otra sugerencia también que podemos tomar en cuenta ¿vale? así que eso vamos a ir analizando poco a poco cuando hagamos proceso pero en cuanto a la simulación del 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 equipo solamente es eso conexiones y parámetros algo bien importante igual tienen modelos rigurosos y el modelo simple pero yo les recomiendo solamente trabajar el modelo simple aquí ¿sí? en este sí tiene bastantes problemas en modelos riguros bueno no es que tiene problemas el programa sino que la forma de introducir datos es un poco diferente y es mejor trabajar en el en el modelo digo en el en la otra herramienta en el EDR así que mejor trabajen aquí de modo simple ¿sí? es una recomendación otra cuestión más en rating si se dan cuenta aquí tengo las zonas directivas zona convectiva economizadora ¿no? y tengo algunas especificaciones que puedo configurar estas configuraciones no influyen mucho en la temperatura no influyen básicamente son casi como el modelo simple del intercambio de calor ¿vale? todo es mucho mejor con el o con la otra herramienta trabajar este tipo de procesos ya que lo vamos a ver el del orden y antes de irnos ¿sí? antes de irnos ya después de ver las conexiones y que se requiere eficiencia y porcentaje de exceso de aire el programa calcula la cantidad de combustible ¿sí? ¿cómo? ¿cómo? porque yo le he puesto la temperatura que quiero que salga si yo no le hubiera puesto la temperatura que quiero que salga no calcularía entonces aquí hay algunas cuestiones yo puedo definir cuánto combustible tengo y según eso introducir la cantidad de aire ¿no? porque hay una relación de aire combustible en algunos procesos bueno muchos procesos entonces nosotros ahí podemos trabajar de otra forma es decir voy a ver cuánto hay de combustible aquí aquí hay 21.000 kilogramos digo 2.100 a lo que les decía era lo siguiente tengo aquí 600 lo he borrado eso y de combustible voy a poner una cantidad ¿no? qué sé yo 1.700 entonces ¿qué es lo que pasa? al hacer eso el programa calcula la temperatura saldría ¿no? ¿por qué? porque ya he puesto la cantidad de combustible con este porcentaje en exceso de aire el programa calcula cuánto de aire debería haber y el sistema ha calculado la temperatura de salida entonces ahí va a depender por ejemplo un proceso que teníamos la simulación involucraba que los residuos de una torre de destilación sirva como combustible en los hornos precalentados del sector entonces en ese caso digamos teníamos un residuo de una torre de destilación y esa era nuestra cantidad de combustible y con eso veíamos hasta cuánto podía llegar ¿no? entonces eso ya es otra forma de trabajar cada uno ve cómo trabajar o cómo puede usar los datos o cómo puede trabajar el caso que tiene ¿no? otra cuestión también fíjense lo voy a borrar esto y si lo borro el porcentaje en exceso de aire lo que yo tengo que hacer que es tengo que poner la cantidad de aire obviamente para esto yo tengo que hacer un cálculo previo ¿no? por ahí la cantidad de aire que pongo no es suficiente así que eso también fíjense hace rato estaba 240 250 y ahorita está 147 quizás porque la cantidad de aire que he puesto no era suficiente o es demasiado en este caso así que tienen que tener cuidado si van a introducir ese tipo de datos por eso es mucho mejor desde mi punto de vista introducir el porcentaje en exceso de aire el combustible ya va a depender si es un combustible que tienen disponible o si es un combustible que tienen entre comillas de forma ilimitada ya así que eso va a depender pero para su simulación solamente es conexiones y parámetros ¿vale? entonces ahí quedaríamos ¿no? ahí quedaríamos el día de hoy día por si acaso esto antes de continuar voy a poner aquí dos cosas voy a poner 22 33 44 55 van a ver lo siguiente voy a cambiar esto al convectivo y al economizador ¿sí? y voy a poner cualquier valor aquí esto lo estoy haciendo solamente para demostrar un punto estoy poniendo cualquier corriente aquí ¿ya? cualquier corriente sería la 22 y ahí igual lo mismo a la 44 voy a poner cualquier corriente 25 una atmósfera que sea de agua igual ok y vamos a poner un flujo ahora ¿qué es lo que acabo de hacer? acabo de conectar corrientes a la zona convectiva y economizador y se van a fijar lo siguiente ya este es el combustible y este es el aire este es el gas de combustible estos de aquí son las zonas radiante ¿no? 25 112 pero aquí fíjense 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 las corrientes esta corriente entra 25 horas centígrados y sale a 25 esta corriente entra 20 y sale a 20 básicamente en el modelo simple en el modelo simple la zona convectiva y economizadora no hacen nada no cambian temperatura nada todo se está en la zona radiante y si pongo o sea si no pongo la zona radiante no va a funcionar si o si es necesario una zona radiante una alimentación en la zona radiante ¿no? todo lo que les decía en el modelo simple sin trabajar con dinámics sin nada la zona convectiva que es esta fíjense que es la 22 sale a 33 y no hace nada y la 44 que sale a 55 no hace nada tampoco ¿vale? entonces eso tienen que tomar en cuenta vamos a ver un poco más la próxima más que todo aplicar a un proceso y eso sería por ahí ¿está bien? si están de acuerdo ahí quedamos entonces ¿vale? así que esto se va a subir el día de mañana y con eso van a poder practicar voy a detener la grabación la grabación